Nos encontramos en el bañario de Carmen de Areco de la Provincia de Buenos Aires, Argentina y acá estamos con los turistas que se han llegado, bueno, ¿de dónde eres? Buenas tardes. Buenas tardes, de Chivicoy. Chivicoy, Provincia de Buenos Aires. Hermosa ciudad. Hermosa ciudad. Bien. Elegimos el bañario para tomar un poco de sol. Perfecto, muy bien. ¿Y qué les gusta el bañario de Carmen de Areco? Sí, está hermoso, re lindo, recuidado, muy prolijo, hermoso, muy lindo. Bueno, ¿la primera vez que vienen? No, pero hace rato que habíamos venido. Está allí. Pero está hermoso, además mismo. ¿Todos han venido en familia? Sí, dos familias. Todos de Chivicoy. Todos de Chivicoy. Bueno, ¿y a ti qué te parece el bañario? Hermoso, re lindo. Bueno, ¿y a usted qué le pasó? Muy hermoso, la verdad encantado. Varios años que no veníamos, pero lo encontramos muy lindo. Muy cuidado. Muy cuidado. Bueno. Muy bien cuidado, la verdad que 10 puntos. Bueno. ¿Y a ti, chiquitín, te gustó? Sí. ¿La pileta? Sí. Bueno. Fútbol tenisimo. Oh, muchos deportes también. Ah, qué bueno. Hace bien hacer deportes. Sí, de hecho. Muy amables por haber accedido al pequeño reportaje, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias a ustedes. No. ¿Qué? Muy amables. ¿Qué? de hecho. Buenas noches Submicame. loving, no statistics. No. 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 Gracias.